Hola a todos, soy Giovanna Charmatori, la nueva directora de la Escuela de Valle del Eradici. Después de varios meses de trabajo como profesora, se me pidió que aceptara ese nuevo papel y desafío. Y lo acepté con mucho entusiasmo porque quiero contribuir a que esa escuela siempre pueda renovarse y ofrecer cada vez a todos los alumnos algo aún mejor de lo que ya tiene. Como todos sabéis, Valle del Eradici tiene una didáctica enfrentada a las neurociencias para que la enseñanza, el aprendizaje del italiano sea para los alumnos simple, eficaz, agradable y que dure para siempre. Y esto claramente se queda y se quedará como característica fundamental de la escuela y de toda la ciudad. Y además, os explicaré en las próximas semanas algunos cambios que vamos a poner en marcha para que aún más ese aprendizaje del idioma italiano sea no sólo un estudio de la lengua, sino más bien un conocimiento de la cultura para que se cree un puente entre vuestra vida, vuestros países y Italia. ¡Chao!